Llega una nueva película de Santiago Segura a las salas de cine, A todo tren, destino Asturias. Y bueno, en este vídeo os voy a hablar de lo que me ha parecido, sin spoilers, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho toca hablar de A todo tren, destino Asturias. Una nueva aventura, una nueva comedia, guionizada y dirigida por Santiago Segura. Durante los dos últimos años ha estrenado Padre no hay más que uno, vale, la primera parte y la segunda parte, que lo petaron en taquilla, así que yo creo que se ha puesto el propósito de estrenar una comedia al año. En esta ocasión, en el guión, además de Segura, tenemos a Marta González de Vega. Bueno, ya sabemos que a Santiago Segura le gusta hacer un Juan Palomo, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, y también protagoniza esta entrega, o sea, dirige, guioniza y protagoniza esta película. Junto a Leo Hartle, Luna Fulgencio, Florentino Fernández, Joaquín Reyes, Paz Vega, bueno, hay un montón de actores y actrices que van haciendo cameos, que van apareciendo y saliendo de la película. Bueno, la historia nos sitúa en la vida de un padre que va a acompañar a su hijo y a un grupo de niños, vale, junto a otro tutor, hasta Asturias para que lleguen a un campamento. Todos los planes se ponen patas arriba cuando, pues, la madre que iba a acompañarle a él con los niños, pues, no puede ir por trabajo y tiene que buscar un nuevo sustituto para acompañarle a él como responsable del viaje. A partir de aquí, todo mal. Los niños terminan solos en el tren haciendo el viaje hasta Asturias y ellos, pues, persiguiendo el tren. Tengo que decir que no esperaba grandes cosas de la película, esperaba, pues, entretenimiento, algún chiste que me hiciese gracia. Y, bueno, la verdad es que la película a mí personalmente no me ha gustado. Sé que va a ser una película que lo va a petar en verano porque la gente ama a Santiago Segura, ama el tipo de cine que hace. Así que seguramente las salas de cine se llenarán hasta arriba. Pero no es una película que yo personalmente haya disfrutado. Los chistes no me han gustado demasiado, no soy de ese tipo de humor, ese tipo de chistes. Los cameos tampoco me han resultado interesantes. Y, además, es que me faltaban personajes femeninos en esa película que hiciesen algo. Además de esto, no sé, me esperaba una historia quizá un poco más centrada en los niños. Y, al final, nos encontramos con una película en la que dos hombres adultos, pues, están metiendo la gamba una detrás de otra. Te quiero decir, tampoco hay tanta originalidad. Y me esperaba que fuese quizá una película más centrada en los niños, en las aventuras en un tren, etcétera. Al final, pues eso, a mí personalmente no me ha funcionado. Me ha parecido bastante aburrida en ciertos momentos los chistes. De verdad que hay algunos que son, bueno, para poner una demanda judicial, te quiero decir. Pero, bueno, es un tipo de películas que en España suele funcionar muchísimo en verano. A mí me da bastante pena porque, por ejemplo, Operación Camarón no está funcionando, pues, tan bien como se esperaba. Y creo que Operación Camarón es bastante más entretenida y tiene bastantes más puntos interesantes que esta. A mí, personalmente, esa comedia me funciona muchísimo mejor. Creo que es más fresca, más divertida, más arriesgada. Esta, la de A Todo Tren Destino Asturias, me da la sensación de que ya la hemos visto más veces. Además, hay muchísimas referencias, pues, no sé, a Solo en Casa, a las gracietas de Solo en Casa. Y la verdad, pues, no. O no se parece en absolutamente nada, te quiero decir. Además de todo esto, nos encontramos a un reparto que me da la impresión de que no paran de hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez. Yo entiendo que una persona, pues, coja a sus amigos, ¿no?, comediantes para que hagan una película. Pero de verdad que hay muchísimas caras nuevas en el mundo de la interpretación, en el mundo de la comedia. Como para estar todo el rato los mismos haciendo exactamente lo mismo. Creo que al final, este tipo de películas como que perpetúa un poco esa imagen de los cómicos son los que hacen gracia. Ellas simplemente están como apoyo cómico en ciertos momentos. No sé, me han faltado muchísimos personajes femeninos. Como he dicho al principio, que hiciesen algo, que aportasen algo a la historia. Además del cameo de Itziah, Ropaz Vega por el teléfono. No sé, me han faltado. Y si además a esto le sumamos que a mí, por ejemplo, Leo Harlem o Florentino, pues, no me hacen especial gracia. Creo que hacen siempre el mismo tipo de humor y ya, pues, ya los he visto. ¿Qué quiero decir? Ya no me van a ofrecer absolutamente nada nuevo. Pues hace que no me enganche tanto a la película como seguramente quizá muchísima otra gente si lo haga. Si os gustan estos cómicos, os gusta este tipo de películas, ir a verla al cine. Desde luego os lo pasaréis bien si os gusta este tipo de humor. Y si no estáis tan convencidos, yo os recomendaría ver Operación Camarón. Creo que tiene, pues, un poco más de chicha, un poco más de ritmillo. Iba a hacerlo de lo mejor y lo peor de la película, pero la verdad es que no hay tantas cosas que me hayan llamado la atención como para eso. Para decir, pues, lo mejor es no sé qué. Pues no, la verdad, tampoco creo que haya nada tan destacable. Así que eso, si os gustaron las películas de Padre no hay más que uno. Os gusta Santiago Segura, os gusta Leo Harlem, Florentino, Joaquín Reyes, etc. Pues le podéis dar una oportunidad a la película. Se estrena en cines hoy mismo, jueves. Así que eso, ya la tenéis en carterera. Podéis ir a echarle un ojo. Mi puntuación para todo tren de cine Asturias es de una estrella y media sobre cinco. Me encantaría darle el aprobado. Yo siempre intento ver las cosas positivas de todas las películas. Pero en esta, la verdad, es que no me he reído y creo que no tener esos personajes femeninos a mí es algo que me ha molestado especialmente. Creo que es inferior a Padre no hay más que uno y su segunda parte, en la que, pues, Tony Acosta, Loles León, creo que están más frescas. Los niños están mejor que en esta entrega. Así que, bueno, eso es mi opinión. Vosotros, cuando vayáis a verla, sacaréis vuestras propias conclusiones. Aquí abajo en comentarios podemos comentar qué os ha parecido, si tenéis ganas, si os gusta Santiago Segura, si no os gusta Santiago Segura. Si esta película os parece buena, mala, regular. Yo espero que si vais al cine a verla, por lo menos os lo paséis bien. Y nada, como siempre, si os gusta el cine, las series de formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo. Y le deis a la campanita para que os hagáis en mis próximos vídeos. Subvídeos todos los días. Así que nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.